Ucamau, ópera prima de Jorge San Ginés, trata sobre la venganza de un campesino por la violación y el asesinato de Sabina, su esposa. En esta película San Ginés expone a un enemigo interno, el cholaje, expresado en Ramos, interpretado con bastante soltura por Néstor Peredo. Ramos contiene los peores defectos del indígena en teoría civilizado. Es ventajoso, borracho, hipócrita, violento, profesa la fe católica, pero eso no le impide ser amoral ni tampoco le suprime el desprecio por aquellos empeldaños inferiores de la escala social. De ahí el título de la cinta, el cual significa así es. Una lección en cine es muestra, no cuentes, algo que San Ginés expresa con los ojos de Sabina esquivando a los de Ramos. Otro recurso bien aprovechado es el storyboard, o sea, las viñetas o cuadros que sirven para estructurar los planos de una película, los cuales muestran empeño puesto por el director. Mas donde la pasión y belleza se combinan es en el amanecer reflejado en los ojos del viudo. Ucamau nos habla sobre tener paciencia, calcular el momento justo para la confrontación en una tierra con ley pero sin justicia. En eso, la música de Alberto Piyalpando, tan sobria como misteriosa, refuerza dicha postura. Entre otras inquietudes, el guión de Jorge San Ginés y Oscar Soria en Ucamau adquiere un carácter documental. Es bastante curiosa la forma en la que los comunarios del lago Titicaca alejan el granizo para que no perjudique sus cosechas. Sobre defectos menores, el clímax está editado de manera vertiginosa y el viudo es demasiado honorable. Aún así, Ucamau es una película que generaciones futuras tienen que conocer.